Familiares del capitán del ejército, conocido como Domingo Sánchez Cuevas, denunciaron que en el hospital central de las Fuerzas Almadas en Santo Domingo lo dejaron morir. Luego de este, recibieron disparo en su pierna, donde lo despojaron de su arma de reglamento. Mi hermano cuando estuvo ahí, en sala de intensivo, ahí miren, ahí no hay aire. Le estaba cayendo una gotera en la cabeza. Lo movieron para otro sitio, le estaba cayendo otra gotera. Oye, eso es un desastre, oye, total, 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 mira, ahí no se puede ir. Y mi hermano cogió una bacteria ahí, porque después de 12, 13 días, no es posible que un paciente se muera porque ya rebasó. Realmente, como le dije anteriormente, mi papá es un hombre de viejo, miren cómo le cuenta a gente que lo ama, que lo quiere. Entonces, vuelvo y repito, que sea primero Dios y luego la justicia, con esa persona que le hicieron el daño a papi. Esto no se va a curar, esto no se va a curar. Y nosotros vamos con el hermano de Dios, y este dolor lo vamos a superar. Que un soldado de la patria de 37 años, de 37 años, dejar su familia en la huervandad, porque la delincuencia le ganó la batalla en la calle. Con honores militares, acompañados de sus familiares y compañeros de arma del ejército dominicano, dieron el último adiós al capitán del ejército, conocido como Domingo Sánchez Cuevas, quien era un gran ejemplo a seguir en toda la provincia de la Romana. Gracias.